Dios te salve María Llena eres tú de gracia El Señor está contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Llora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Gracias por ver el video